Más de 18 mil pobladores de la populosa colonia San Miguel de la capital disfrutan desde ya en el 16º parque para una vida mejor, obra que fue inaugurada por el presidente Juan Orlando Hernández, al igual que la pavimentación de varias calles. Este espacio recuperado antes era un solar baldío en el que se reunían jóvenes de bandas organizadas para planificar actos delincuenciales, pero hoy sus pobladores agradecen al gobierno por recuperar ese predio que servirá para la convivencia familiar y de la comunidad. Antes aquí era de tierra, no había metas, no había mails ni nada, está bien bonito. Sí, que vengan y aprovechen lo que está viendo el presidente, que muchas gracias por lo que está haciendo en el país, hasta nos ponen en todas las calles que aquí era de tierra y agradecerle porque ha hecho muchas cosas buenas en el país. Que muchas gracias por este nuevo parque que nos estamos divirtiendo mucho. Pues darle las gracias porque es una gran contribución a la comunidad y para nuestros niños y para nosotros también. No pues que está haciendo un gran trabajo y que vamos por cuatro años más. La inversión en la obra asciende a 500 mil empiras en un área de 500 varas cuadradas ejecutados con fondos nacionales provenientes de la Oficina Administradora de Bienes Incautados o AVI. Primero agradecerle a Dios y luego al señor presidente por este tipo de obras que podemos percibir la alegría de cada uno de los habitantes, de lo bonito que quedó este parque y sobre todo que después de 30 años nos han podido pavimentar nuestras calles y estamos de un 100% a un 99% de pavimento. Eran lugares que estaban totalmente abandonados y hoy en día está una transformación totalmente diferente a lo que era antes y ahora podemos ver la alegría de los niños que están en este momento divirtiendo de muy alegre que va a ser difícil que lo podamos sacar el día de hoy. Junto a la inauguración del parque también se entregó a la comunidad de la colonia San Miguel la construcción de 600 metros lineales de concreto hidráulico, obra realizada en conjunto con la alcaldía municipal del distrito central. Mi principal anhelo es que ustedes vivan alegres, vivan felices y sabemos que no ha sido fácil por lo que ha vivido el país y la capital y particularmente el sector de la San Miguel. Pero miren ustedes todo ese montón de niños como están, escuchen la algarabía, así tuvo que haber sido siempre. En la actualidad se registran más de 200 mil visitas mensuales en los parques para una vida mejor. En los próximos días se estarán inaugurando los parques para una vida mejor en las colonias 15 de septiembre y Kennedy de la capital y en la satélite y armenta en el departamento de Cortés, así como en la ceiba, gracias y Santa Rosa de Copán.